Bueno mis amigos, no bueno pues es que se llama Pati oiga y no me importa que me escuchen lo que digo, usted se llama Pati y nada más. Bueno mis amigos pues aquí estamos, miren ahora estamos aquí con la, voy a decirlo con la presidenta de las asuntos civil y por el lado izquierdo tenemos a otra integrante de las asuntos de mujeres trajitas de Aguascalientes y pues si quisiéramos que nos platicara primeramente su nombre, que nos dijera pues algo y no nomás a mi, que se lo diga el gobernador porque al final de cuentas el gobernador del estado es el bueno, es el decisivo para las concesiones de taxis que van a dar en Aguascalientes y pues yo si quisiéramos que nos diga algo al respecto, adelante señorita. Bueno buenos días, mi nombre es Pati Esparza, yo soy una mujer taxista, yo conozco esta profesión desde que era chiquitita ya que mi papá también se dedica a lo mismo, entonces la conozco perfectamente y me he encariñado mucho con ella. Este, yo decidí dedicarme a este negocio porque quedé divorciada hace tiempo con dos niños chiquitos, los cuales pues viven conmigo y es muy difícil para mí estar en un trabajo, en un lugar donde me quieren un horario y pues dos niños nos exigen mucho tiempo, entonces esta profesión la verdad encapo muy bien en mi vida porque me permite tenerles un poquito de atención a ellos, llevarlos, traerlos, no sé, verlos un poquito más en el día, en el transcurso del día, aunque nos exige mucho porque tenemos que trabajar desde, yo empiezo desde las 6 de la mañana y termino a las 10 de la noche, este, me ha permitido pues tener un poquito más de presencia con ellos, entonces yo vi el evento que usted dio hace poquito, este, me ha formado, donde nos dice que nos va a dar 5 concesiones a todos hombres y mujeres. A mí me gustaría pedirle encarecidamente que nos tome en cuenta todas nosotras, porque somos cabezas de la familia, porque no nada más nos dedicamos a trabajar, también tenemos que darles, este, atención, guiar a nuestros hijos, llevarlos por un camino, este, lavar, planchar, hacer miles de cosas y es muy difícil para nosotros, en mi caso, para mí ha sido muy difícil estar trabajando sobre, sobre una liquidación que me exige mi patrón, que tengo que darle a cierta hora, que a veces es, ya se me va a dar el tiempo y no la he completado y mis hijos me exigen que vaya por ellos, pero pues ahí tenemos la responsabilidad, entonces una concesión para nosotros sería, yo creo que el regalo más grande que nos podría dar usted, porque tenemos hijos, porque queremos dejarles algo a ellos y porque necesitamos tiempo, señor gobernador, necesitamos tiempo para trabajar, para estar tranquilas, para atenderlos y a veces el patrón no nos entiende en ese sentido, porque nos dice a las 5 quiero la liquidación y hazle como quieras, aquí tráiguale. Entonces a veces andamos al otro lado de la ciudad y tenemos que regresar nada más a darle esa liquidación y él no nos entiende, entonces nos haría un grandísimo favor el que nos ayudara a todas nosotras con una concesión, para podernos sentir un poquito más libres en ese sentido, para poder ayudar más a nuestros hijos, para poder llevar más dinero a nuestra casa sobre todo, porque a veces entregamos la liquidación y a veces nos quedan 100, 100 pesos y a ver cómo le haces, si hay que comprar leche, hay que comprar esto, hay que llevarle al niño a la papelería, miles de cosas que nos piden en la escuela, entonces a veces no nos alcanza y yo creo que varias pasamos por ese momento en que dices, tú traigo 200 pesos, ¿qué más hago? ¿cómo le hago para estudiarlos más? Si no diéramos esa liquidación yo creo que estaríamos todas más tranquilas, porque todo ese dinero iría a parar a nuestra casa o a juntar para comprar una casa, porque yo en mi caso, correcto, me gustaría ya tener mi casa, pero no puedo juntar, ¿por qué? porque tengo que pagar una liquidación, tengo que pagar comida, tengo que pagar papelerías, útiles zapatos, muchas cosas, yo de verdad se lo pido señor gobernador, o sea, háganos ese favor, tómenos en cuenta todas y denos una concesión, muchas gracias. Muy bien, muy bien, señorita, ¿qué le puede decir? Bueno, esperemos que el gobernador, él, seguro que va a escuchar estos videos, para que vea la situación de una mujer taxista como es, por las que pasan, muchas pasan por diferentes problemas, por situaciones personales, a veces hasta problemas en el mismo taxi con los que se suben, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces esperemos que, pues esto cambie, que las apoyen, porque si tuvieran ustedes un horario, una concesión, pues no tendrían un horario con firmeza ni con certeza de entregar una cantidad, al contrario, si trabaja más, gana más, pero es para su familia, es para sus hijos y seguir adelante. Yo soy Victoria y de Príncipe La Voz, gracias.